Yo antes no tenía idea que era el derecho deportivo, o sea, en Chile no es una industria, la industria del deporte no está tan desarrollada como en España en ningún sentido, o sea, estábamos años luz de eso. Y empecé a averiguar, vi que existía esto del derecho deportivo y a mí como la carrera típica del abogado, las materias típicas, no es algo que me haya encantado. Entonces empecé a ver esto como una buena opción, pero todavía lejano en el sentido de que estaba terminando la carrera, todavía tenía que estudiar para el examen de grado, que eso implica un año estudiando, hacer una práctica que nos exigen acá, que es obligatoria de seis meses, pero siempre me mantuve como con las expectativas de poder en algún momento especializarme, sin tener que renunciar al hecho de irme a tener que ir a España. O sea, te tienes que ir a vivir a España, dejar de trabajar, tener que solventar todo ese gasto, que para nosotros igual es harto. O sea, el hecho de ir a vivir a Europa es un alto costo, tener que dejar de trabajar. Entonces lo vi como una buena oportunidad para poder seguir haciendo mi vida relativamente normal y tomar este curso y administrar tus tiempos también. O sea, siento que eso es un gran plus que tiene esto, que tú tomas tus tiempos y tienes un año para poder cursar el máster. Así que eso, encuentro que es muy bueno y muy recomendable. Los contenidos de encuentro que son muy detallados, o sea, es una muy buena profundización y como siempre se indica en el máster, el enfoque es práctico. O sea, en temas de apoyo también un 10 y como te digo, en contenido también. O sea, los contenidos y el material complementario es muy bueno. O sea, el hecho de poder conversar contigo directamente por WhatsApp, encuentro que es notable. O sea, cuando yo cotice el curso, que tú me hayas llamado, me acuerdo que me llamaste, genera una cercanía y un grado de apoyo que siento que no se da en todas partes. Entonces, para mí me reafirma la buena decisión de haber tomado el curso. O sea, siento que son profesores de primer nivel, que no necesité, que ese es el mayor motivo en el fondo, no necesité irme a España a escucharlos. O sea, a tener una clase con ellos. Lo pude hacer acá desde mi casa. Yo lo recomiendo 100%. Siento que no es necesario para uno que está en Chile tener que irse a España, que es donde se dictan la gran parte de estos cursos. Siento que no es necesario al existir el Sports Law Institute. Entonces, lo recomiendo. Como te digo, en términos de contenido es muy completo. O sea, es largo el curso. Y material complementario, de tesora, quieno, mucha jurisprudencia también dentro de lo que hay. O sea, es una muy buena oportunidad. Como te digo, la gran gracia que tiene el máster es el hecho de poder seguir con tu vida y administrar tus tiempos. Eso es totalmente la gran ventaja que tiene. Sin dejar de lado el tema contenido y calidad de contenido. Que lo tome sin pensarlo.